Aplausos Que es muerta la fue marchita en la ilusión Le queda en este río de azules sin riberas Una posterera dulce palada Válida en el piso entre el murmullo Nombre tuyo, tonto, tuyo dulce nombre De un amor que llamaba Rociclera Como el primer rayo del día y en los lirios de tu piel Todo mi ayer se perdonó Ese ayer que me persigue con su máscara terrible de dolor Y de imposible ya me voy, rubia mujer Nunca más en el río de las sombras Soy la sombra que te nombra Mi Rociclé La vida está detrás de una playa murada Virgen marina frente al levante Debajo de un revuelo de primeras colomperinas Cuyo hombre lo veo a mi esposo La vida está detrás de una palabra luminosa Que era tu lombra de luz y rosa Que era tu lombra de luz y rosa Esto que me quito entre el orgullo y el hombre tuyo Nombre tuyo Mientras tu luz y amor Te llamabas Rociclera Como el primer rayo del día y en los lirios de tu piel Todo mi ayer se perdonó Ese ayer que me persigue con su máscara terrible de dolor Y de imposible ya me voy, rubia mujer ya Nunca más te debo volver Y en el río de las sombras Soy la sombra que te nombra Mi Rociclé Poder